Bueno, muy bien, vamos a ver, módulo 2, a módulo 3 es la cosa. Sí. Para ver cuál es el suyo. Ah, el suyo debe ser el del... Es el de las fechas. El de las fechas, sí, como una agenda, como algo así. Ajá. Ya voy a entrar allá, para ver qué es lo que tiene. ¿Usted es Luis Guillermo? Sí. ¿O Luis Alfonso? ¿Ustedes son hermanos? Luis Guillermo. Sí, somos hermanos. Ah, ok. Lo que pasa es que mi hermano, sí, por temas de trabajo, sí se quedó complicado. Bueno, entonces, Luis Guillermo, vamos a ver por aquí, porque el plan está aquí. Es lo que le falta. Es este. Ajá, ese es un cuento. Usted cuando diseñó esto, usted revisó todo el tutorial, ¿verdad? Ajá. Ajá, ¿y qué es lo que le falta? Porque usted, ahora, según usted, va a permitir acceso a registros de fechas y eventos importantes con el fin de generar un recordatorio sobre las mismas. Y generar un mensaje automático que se pueda compartir con otra persona. Muy bien. ¿Esos son sus objetivos? Sí. Ajá, ahí está el público. ¿Registrar las fechas y eventos ya lo hace? Sí, lo hace, ¿verdad? ¿Generar las notificaciones de las fechas registradas todavía no? ¿O sí? Sí, esa me falta todavía. Ese es el 50% que le falta. Ajá. ¿Y tiene algún problema con eso? Pues, había, bueno, está haciendo un tutorial, más que todo para lo que es un tema de alarma y el de generar como la notificación. Ajá. Pero todavía, digamos que estoy trabajando en eso, no he visto todavía la manera. ¿Generar las notificaciones qué? ¿Producir la alarma? Ajá. ¿Activar un ruido? ¿O que aparezca en pantalla? Ajá, me gustaría que apareciera en pantalla la notificación, como si es como la de calendario de Google, que en la pantalla. Ajá. Pero es que como tienes esta fecha, no solo con el ruido, sino me gustaría que fuera como un mensaje en pantalla, inclusive, que se pudiera compartir. Bueno, Luis Guillermo, ¿y se le ha hecho muy difícil hacer eso? Pues, de momento sigo investigando, ahorita estoy viendo más o menos cómo, lo que pasa es que en la parte de diagrama de bloques todavía me complica un poquito. ¿Por qué? Pero estoy siguiendo, digamos, unos tutoriales, como para llamar las variables y a veces me confundo un poco entre llamar de una pantalla a otra. Ok. Entonces... Mire Luis, usted es el que está haciendo su aplicación, ¿no? Usted es el que se pone los límites, usted es el que se lo complica solo. Porque yo no le estoy exigiendo nada. Por eso es que esta materia se configuró de manera que sean ustedes los actores y los protagonistas de la materia. ¿Está claro? O sea, ustedes son los que van a demostrar su conocimiento para entregar el producto final. Usted es el que dice, mire, bueno, produce una notificación, un icono que aparezca allí en el celular y... Al hacer clic, pues lo abre y lo muestra y le dice qué actividad es y cuándo la tiene que desarrollar, ¿no? Ahora bien, este... ¿Qué tan complicado usted quiere que sea? Pues eso es asunto suyo, ¿no? Si usted quiere que aparezca como en los celulares, que le sale de una vez el mensaje sin necesidad de abrir la aplicación, eso está bien. Pero usted es el que se está poniendo esa exigencia, ¿está claro? No se lo estoy poniendo yo. Porque en este momento yo los orienté así como a que fueran, ¿cómo que se llama eso? Emprendedores. ¿Bien? No a que fueran mis empleados. Está claro, normalmente en las universidades, los profesores actuamos del empresario y ustedes son los empleados del profesor. ¿Sí me explico? El profesor exige, quiero esto, 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 esto y esto, ¿no? No, en este caso no. En este caso, como es aprendizaje basado en proyectos y eso rompe el esquema de la clase, que el profesor te da a usted la clase y le explica todo, no sé qué, no sé qué más. Porque, vamos a ser sinceros, todo lo que usted me pueda preguntar, todo eso está ahí en el internet, y usted mismo me lo está diciendo, estoy viendo unos tutoriales, exactamente. Estoy comentando con eso. O sea, si usted de repente tiene un tutorial, mire, profe, tengo este tutorial, y en este tutorial sale esto, pero no entiendo qué quiere decir la persona con respecto a ese tutorial, pues entonces yo con todo el gusto del mundo lo atiendo, de inmediato o después, ¿sí? ¿Estamos claros? Porque ese es mi rol dentro del aprendizaje basado en proyectos. Yo reoriento el aprendizaje, estoy pendiente de lo que ustedes están haciendo, y veo qué tan complicado lo hicieron, ¿no? Yo, por ejemplo, este me parece muy sencillo. No es tan comercial, se lo digo, ¿no, Luis? Sí, digamos que cuando también... Porque ya existen muchas agendas, entonces, pues no es tan comercial, pero yo tampoco le pedí que reinventara la rueda. O sea, es sencillo, es fácil de desarrollar, y usted va a demostrar que aprende, que sabe hacer aplicaciones, que es el objetivo final de la materia. De hecho, ¿esta materia es lectiva o es obligatoria? Digamos que ya me apareció cuando se cargó en el aula virtual, entonces... Ah, pues esto aparece como una lectiva. Digamos que la tomé como si fuera yo obligatoria también. Esto en el programa aparece como una lectiva. Entonces yo dije, no, una lectiva tiene que ser una materia que guste, que sirva, ¿verdad? Y de verdad sirve, porque usted, después de esto, usted puede seguir, si le agarra gusto a la cosa, puede seguir haciendo aplicaciones. Por ejemplo, la de su hermano. Es que también la verdad es... La de su hermano me pareció a mí... Bueno, porque fue que me inmiscuí en ella, ¿no? Porque normalmente cuando yo voy al supermercado, yo le escribo a mi... Yo paso por frente a un supermercado, y entonces yo le escribo a mi esposa, estoy frente a tal supermercado. Por el asunto del ahorro de la gasolina, ¿no? Estoy frente a tal supermercado. Necesitamos algo. Y entonces ella me manda la lista a lo que necesitamos. Entonces yo me voy viendo la lista, ¿verdad? Y según también mi disponibilidad de dinero, pues yo voy marcando allí si lo puedo comprar o no lo puedo comprar. Entonces ese me pareció como más útil, como no existe. ¿Sí me explico? Porque yo me mando los mensajes con ella a través de WhatsApp, pero ese no existe y que me vaya sacando la cuenta. Pues sería ideal, aunque eso lo pueda hacer uno con una calculadora, ¿no? Pero ese me pareció más comercial que el suyo. Sin que haya indiferencia entre ustedes y nada. ¿Verdad? También lo pensé como en un caso real mío, que a veces siempre estoy pendiente de una agenda, una alarma, entonces a veces siempre se me salto yo una que otra fecha. Yo me imagino que usted le está cambiando, le está mejorando algo a las agendas que ya existen. ¿Sí? Porque usted, fíjese lo que yo le estoy diciendo. A mí me gustaría que la otra aplicación, la de su hermano, no solamente yo anotara allí las cosas, sino que alguien me enviara la lista, como por ejemplo decir mi esposa, me enviara la lista y que yo fuera agregando los precios y me fuera descontando el saldo que tengo. ¿Ve? Claro, yo sé que ninguna aplicación va a tener acceso directo a los bancos. Tendría yo que introducir el saldo que tengo en el banco porque ninguna aplicación me le va a permitir a usted eso. A menos que usted se la venda a un banco, ¿no? Si usted se la vende a un banco, pues entonces el banco le va mostrando a usted, le permitiría a usted acceder al saldo de alguna manera. Pero bueno. Pero por lo menos también un caso real, por lo menos con cuánto efectivo cargo, ¿no? Bueno, cargo con eso. Exactamente, también cargo con tanto efectivo cargo. Tengo tal efectivo, entonces usted lo coloque allí. También me gustaría que esa aplicación convirtiera, se comunicara con el banco central y hiciera la conversión, o con el lugar donde uno llega, pues llega y dice, o sea, esa aplicación me pareció ambiciosa, me pareció futurística, me pareció que le ganaba su hermano con eso. Esta me pareció útil. Sí, y me imagino que cuando a usted se le ocurrió, pues tendría que ser por eso. Bueno, en otro orden de idea. Sí, digamos que está conmigo. O sea, el aprendizaje aquí está desde el lado de ustedes, ¿sí? Y usted fue el que puso los límites y usted se los puede quitar en caso de una emergencia. ¿Tiene algún problema con algo de la aplicación? Pues la verdad, digamos, que también me lo tomé como una especie de reto, digamos, este tipo de novia diseñó una aplicación antes y digamos que a mí me gustó este tema de la tecnología. Exacto, entonces... Y lo está haciendo precisamente con... Sí, aquí como que dice que lo está haciendo con este... Con el App Inventor. Con el App Inventor, sí. Porque de hecho vi varios temas de aplicaciones que la construyen en línea, pero no sé, vi lo como los tutoriales y me gustó más esto, porque así digamos que también como... Quiero aprender a programar en un futuro, digamos que también me voy empapando un poco más con... Exactamente. Con estas cosas. Sí, está App Inventor. Muy bien. ¿Algo más? Y lo me ha parecido bastante chévere y... Digamos que bueno... La ha disfrutado, diga. Sí, digamos que sí, la he disfrutado. Claro, la he disfrutado. Esta materia es para eso, para disfrutarla, para aprender. O sea, uno aprende... Ahí estoy yo, obviamente, ¿no? Casi nunca me preguntan nada. Busón de dudas, yo casi nunca consigo nada allí. Y yo, pues, he revisado sus trabajos y son... Les ha permitido avanzar bastante, ¿no? Sí. Y bueno, ahí están los resultados, las notas. Creo que ustedes no van mal, ¿verdad que no? No, la verdad, hasta el momento vamos súper bien. Van con notas excelentes, exactamente. ¿Ustedes vieron Robótica conmigo la vez pasada? Ajá, también. Esa materia también es bien chévere, ¿no? Sí, de hecho, lo que son las dos últimas evaluaciones, me gustó construir esa... Lo que es el modelo 3D. Ajá. Yo ya había estudiado electrónica anteriormente, pero hacerlo de manera así me llamó bastante la atención, hacerlo de manera virtual, que yo mismo voy programando en la protoboard, los circuitos, voy haciendo... Y el diseño a través de la verdad me gusta mucho. Exactamente. Entonces yo... Esa materia yo quería colocarla desde un principio así, ¿no? Pero yo dije, no, o sea, necesito que al menos un poco de la teoría de Robótica la obtengan al menos en el primer porcentaje de la materia, ¿no? Creo que es 40%, el último es 25%, 25% y por supuesto el cierre es el video de ese de cierre, que no se le vaya a olvidar, el video de cierre. A trate de hacerlo, son dos minutos, tres minutos. Yo no pido mucho, o sea, es un resumen general de todo lo que se vio y todo eso, ¿sí? ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué le puedo recomendar? Sí, es más que todo lo de, bueno, sería lo de generar la noticia. Y si le recomiendo algo, entonces de repente siento que le estoy exigiendo y no quiero, no quiero exigirle nada. No, no, dígalo con confianza, profesor. No, 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 yo no quiero exigir nada, o sea, quiero que la aplicación funcione a lo que usted proyectó, ¿sí ve? O sea, ¿para qué me voy a poner a exigir? O sea, no, no debo, no debo porque en aprendizaje a proyectos el profesor para eso pide esta planificación. Si yo hubiese encontrado aquí algo demasiado simple, se lo digo, mire, no, 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 esto no. Pero yo en ningún momento orienté la materia hacia la parte comercial. Hay una parte del programa que trata de orientarlo hacia esa parte comercial, hacia el comercio y todo eso, ¿no? Pero, ¿ustedes son ingenieros en qué? Digamos, ahorita, bueno, yo soy técnico en electrónica y ahorita estamos en ingeniería en computación. Ingeniería en computación. O sea, entonces yo dije, bueno, está bien, los ingenieros tenemos que tener algo acerca de la economía, pero ahora una materia que se dedique a la parte económica más que esta. A mí me parece que esta parte debería ser como más del desarrollo de las aplicaciones y por eso lo orienté a esta forma, ¿sí? Por eso lo orienté así. O sea, yo le di un poquito de vueltas al programa, no le quité nada más y le puse para que ustedes terminaran desarrollando una aplicación porque yo dije, no, en robótica hacen un robot simulado y aquí, ¿qué me van a hacer? O sea, solamente van a estar averiguando si hay mercado para esta aplicación o no, ¿sí? No, y la verdad, hecho, me parece como que esto me despertó igual, esto lo está conversando con mi hermano, como, ay, mira, si pudimos hacer una aplicación, podemos hacer otra cosa y la necesidad que uno vaya teniendo, ay, yo puedo hacer algo así. Exacto, usted puede empezar haciendo sus cosas para usted y después termina vendiéndolas. Después termina llevándolas más allá, ¿sí? O sea, yo dije, no, esto, voy a orientarlo así para que esto sea para el futuro de esto. O sea, me imagino que ustedes deben saber programar en mil y un lenguajes y todo eso y yo dije, no, vamos a colocar un lenguaje estándar. Ah, porque yo les di la opción de que ustedes escogieran el lenguaje, ¿verdad? Sí. Que escogieran el lenguaje. O sea, digamos que después de los videos como que me gustó más. Sí, ese es más, el App Inventor es, las formas de programación gráfica son mucho más amigables que las formas de programación por código humano, ¿no? Sí, digamos lo tradicional, está la pantalla en negro, en blanco y se alineas el código hasta. Exacto, entonces la parte, de hecho, de hecho le iba a contar mi trabajo de, esto que pasó, está grabando ya. Paró la grabación, ¿por qué? No, creo que todavía está grabando el circulito rojo. Ah, bueno, listo. Bueno, o sea, aquí salió algo. Yo voy a hacer clic. Creo que es como una reunión pasada o algo así. Bueno, puede ser. Ajá. Ah, eso va a ser eso, que no la vinieron a cerrar. Este, resulta que la... Mi tesis de maestría fue un diseño. Ah, ¿usted qué sabe de electrónica? Usted sabe que los microcontroladores se programan en lenguaje ensamblador, ¿no? Ajá. Y otros se programan en lenguaje de alto nivel, que sí, C, que sí, perdón. Sí, digamos que sí, yo incluyo... Que sí, en lenguaje C. Hay unos que hasta los programan en BASY, en C++, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces resulta que... Yo dije, bueno, pero si hay lenguajes de programación gráficos para otras cosas, ¿sí? ¿Por qué no hacer un lenguaje de programación gráfico para un microcontrolador? Entonces hice un compilador. Se podría decir así, esa fue mi tesis de maestría. Un compilador que hacía eso. Entonces, pero... Yo tenía que orientarla hacia una de las formas gráficas. Usted sabe que existen muchas formas gráficas de trabajar. Que, por ejemplo, los grafos están las máquinas de Estado en Electronics, ¿no? Las máquinas de Estado, o sea, cuáles son, ¿no? Pero por detrás de las máquinas de Estado están las cartas de Estado, que es una evolución de la máquina de Estado que, bueno, tiene una nomenclatura un pelito diferente y permite que las cosas se desarrollen en paralelo cosas que no hacen las máquinas de Estado. Entonces, yo me incliné por eso, por las cartas de Estado. Entonces, dibujando una carta de Estado su programa micro. Al principio, yo lo había hecho demasiado amplio, demasiado, demasiado como muy exigido. Me autoexigí yo mucho. Y mi tutor me dijo lo que le estoy diciendo yo a usted, Rinaldo. Si usted se autoexige mucho, va a llegar el momento en que no va a terminar el trabajo. ¿Sí? Y usted necesita eso en este momento, pues terminar el trabajo dentro de este límite de tiempo. Entonces, aparte del límite de tiempo, usted tiene que considerar el límite de hasta dónde va a llegar. O sea, mis limitaciones son esas. Yo voy a llegar hasta esta parte del proyecto, ¿verdad? Después, otra persona puede continuarlo, o usted puede continuarlo, si así lo desea. ¿Bien? Entonces, por eso es que me voy a hablar de aquello, ¿no? Para poder hablar de las limitaciones que tiene que tener todo proyecto. Claro. ¿Bien? Pero, inclusive, la verdad, sí, después de entregar el proyecto final, ¿tiene alguna recomendación para yo también continuar? Obviamente. Cuando usted me entregue ese proyecto final, cuando usted me entregue ese proyecto final, yo le voy a hacer la recomendación. ¿Sí? Allí en la evaluación. No solamente le voy a, me imagino que va a sacar 100. No solamente le voy a colocar el 100, sino que le voy a hacer mis recomendaciones, mis observaciones, ¿sí? Este, de cómo podría usted, esta es la versión beta, ¿no? Por decirlo así. Sí. ¿Cómo podría seguir las siguientes versiones? De hecho, incluso hasta me descargué la APK en el teléfono y la he ido probando así lo que está donde yo ahorita paré. Ah, ¿la bajó al teléfono? Excelente. Ajá. Excelente. Está bien. Y bueno, este, después me la comparten. Yo cuando esté listo en el enlace, la tarea le envío en el enlace de Drive con él. Perfecto. La aplicación. Pues sí, me gustaría tener así guardadas las aplicaciones que desarrollen mis estudiantes en esta materia, ¿no? Usted sería el primero, su hermano sería el segundo, y así sucesivamente para irlas teniendo coleccionadas. La verdad que a veces, a veces los profesores, tenemos encarpetados una serie de proyectos ahí que, que bueno, pues ahí están guardados y, en estos días estaba revisando yo uno de los robots, pero ya un robot físico, ¿no? Que me entregaron como tesis de grado. Me puse, estaba aburrido en la casa y vi la biblioteca y vi el nombre del tomo allí. Y dije, ya es verdad que yo fui tutor de esta tesis, la saqué. Y me senté a leerla y verdaderamente que lo que aprenden ustedes en las universidades, lo que aprenden inclusive a la hora del lenguaje técnico de la redacción es bastante amplio, ¿no? Yo hasta yo mismo me asombré en estos días de revisar el lenguaje que utilizaba mi tutorado. Claro, yo soy, cuando yo tengo una, cuando yo soy tutor de una tesis, yo soy un poquito exigente, ¿no? Yo le pido a él que me muestre el informe cada cierto tiempo, y estoy chequeando las palabras, estoy chequeando cosas que, a tal punto de que mis compañeros de los otros jurados me dicen, no, si es por ortografía y reacción no hay ningún problema, porque Rinaldo es demasiado exigente con los muchachos, ya yo sé que ese trabajo no sale aquí a la luz pública hasta que Rinaldo no lo revisa cuatro o cinco veces, ¿no? Entonces sí, de hecho yo dije, bueno, este muchacho tiene, inclusive, me puse, yo dije, ¿será que le redactaba así? ¿O será que yo terminé dándole tanto cincel al trabajo que terminó siendo así? Entonces me puse a revisar, fui ahí y busqué la carpeta donde estaban todas las observaciones que le hacía, y entonces en los márgenes del Word aparecían, más bien felicitaciones, en que le decía que excelente redacción, que mejorará una que otra cuestión con respecto a los tiempos, porque a veces con el tiempo y las personas, hay unas confusiones allí normales, típicas de nosotros los latinoamericanos al escribir o al redactivo. Pero bueno, ahí estábamos. Bueno, Luis Guillermo, mire, son las diez y media. Usted me dice si quiere continuar con algo más. Yo en realidad iba a ir a hacer un repaso de lo que ustedes habían hecho, y les iba a decir eso, o sea, qué tenía cada uno por desarrollar y les iba a preguntar si, bueno, de hecho yo quería reunirme con ustedes aquí, así a través de la distancia como lo estamos haciendo, y bueno, pues ese era el objetivo y creo que se está cumpliendo. ¿Alguna otra pregunta? la verdad. Pues de momento, ¿Alguna sugerencia para la materia? Porque yo, por ejemplo, creo que escogí, escogí el material que está disponible en internet más adecuado, ¿o no? Sí, la verdad. Y más resumido también, porque ahí, este, si usted se busca un tutorial de app Invento, puede durar ahí dos meses. cuando empecé a buscar esto, para buscar, ajá, para buscar algo puntual, me perdí entre una lista larga y, y bueno, por lo menos ahí estaba la base con la que pude empezar, y de hecho esto fue lo que me llamó la atención, porque habíamos considerado de hecho Android Studio y otras herramientas así en línea, pero no sé, esto como que me llamó más la atención, y creo que esta es de lo mismo de la que habíamos trabajado en robotics, es casi igual, entonces como que el interfaz es parecido. la estructura del app Invento se parece mucho a la de, a la que se utilizó en robótica, sí, sí, son muy parecidos, son muy similares. Digamos que también esto me lo tomé como un reto, y, y esa parte me gusta, sobre todo la primera vez que me corrió la aplicación, eso estaba yo más emocionado. Epe, ¿y qué pasó? Porque ustedes, ya, ustedes me muestran los videos, o fue que el audio no funcionaba en ese momento, cuando grabaron los videos. Digamos que sí, es que lo grabamos en la laptop, pero no le teníamos un micrófono, o algo así, solo, Ah, ya. Ah, en la última, sí, porfa, colóquenle un micrófono, ¿no? Claro, que yo en ninguna parte digo que, como yo dije, bueno, pero cómo lo voy a calificar mal, porque no tienen audio, si, si es que yo en ninguna parte exijo que haya audio, pero se los estoy diciendo, ¿no? Por favor, pónganle audio para, para yo orientarme en qué me están mostrando. Claro, yo me, con el documento en la mano, pues yo chequeo, ah, ok, si está haciendo esto, hace aquello, no hace lo otro. Pero la verdad, digamos que sí, este tipo de hecho, este tipo de materias me gustan, la que yo, en práctica, a mí me gusta, no sé, esto como me lo tengo como un reto personal, a veces yo voy a construir esta aplicación, y a veces digamos que, no sé si es un defecto, algo que me exijo también un poco para estas cosas. No, 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 no es un defecto, a veces uno se exige mucho, ¿no? Pero, si tiene que uno, este, llegar al momento de decir, no, 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 ya va, ya va, ya va, porque si no, no termino nunca. Por el momento lo voy a hacer hasta aquí. Ver el tiempo, gestionar el tiempo en un proyecto es lo más importante. Usted, voy a ver cómo lo distribuyo, su hermano más, ¿usted trabaja también? Sí, de hecho ahorita estoy en el trabajo, pero digamos que, dentro de lo que cae, yo tengo un poco más de flexibilidad que mi hermana. Tiene más flexibilidad que su hermano, entonces imagínese, o sea, tienen que, según el trabajo que tengan, la flexibilidad que tengan, ustedes gestionan su tiempo. ¿Cómo hacen? Porque no pueden dejar de, porque es muy importante. ¿Usted tiene familia? Sí. ¿Hijos? Ah, no, no, hijos, no, no. ¿Y mi esposa? Digamos. O sea, estos solamente son estudiantes. Digamos que, está a mi novia todo, pero digamos que en el núcleo familiar somos. Exacto, usted tiene que dejarse un tiempo para lo personal. Este, hay una regla que se llama el 8x3, 24, ¿sí? 8 horas para la familia, parece mentira, pero sí se necesitan 8 horas, porque usted tiene que, tiene que compartir con la familia, tiene que compartir con su entorno familiar, 8 horas para usted y su familia, 8 horas para su trabajo, de hecho, creo que el límite de trabajo son 8 horas, ¿sí? y 8 horas para descansar, aunque actualmente la humanidad debido a la electricidad, esto me lo decía a mí un pediatra, que en paz descanse, amigo mío, y que fue mi pediatra también, y el pediatra de mi hijo, este, y que murió precisamente víctima del COVID, él, él, este, él me decía a mí, me contaba, me decía, la humanidad ha disminuido las 8 horas de descanso, porque ahora tenemos la electricidad, y con la electricidad, pues podemos hacer cosas de noche, que en la antigüedad no se podía, este, pero así como hemos aumentado eso, debido a que descansamos menos, pues vivimos menos, ¿sí? el límite de edad, pues se reduce, de repente una persona que podía haber vivido, en el siglo pasado 100 años, en este siglo, puede vivir esos 100 años, pero si usted las compara físicamente, la persona del siglo pasado, se ve más robusta, o más fuerte, que la persona de este siglo, ¿sí? De hecho, hasta estuve leyendo esto. uno se va desgastando, y todo eso, ¿no? Pero pueden vivir lo mismo, pueden vivir 100 años ambas, pero la otra persona, la de este siglo, pudo haber vivido mucho más, o sea, pudo haber llegado hasta los 120, pero no lo logra, por, por ese ritmo de vida que llevamos, ¿no? No dormimos tanto. Digamos que ahorita es como más estrés, lo que en el ambiente, que ya la persona. No dormir tanto, el trabajo es más estresante, y, y bueno, no sé qué, no sé qué tiene la comida, pero la comida como que ha mejorado durante los siglos, parece. Antigamente le echaban la culpa a la comida, pero es mentira, no es la comida. También tiene que ver mucho con el metabolismo, el COVID nos enseñó eso, el metabolismo de las personas es impresionante. ¿Usted tuvo COVID? Pues, si le soy sincero, no tengo idea, nunca tuve esos síntomas, digo que tuvo que haber sido asintomático en algún momento, pero nunca me dio... y en su familia nadie, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, digamos que o todos éramos asintomáticos, o nos dio algo demasiado leve, pero no, nada de grave. Bueno, pues yo pensé eso hasta principios del año pasado, ¿sí? Principios del año pasado. Ah, no, principios de este año. Hasta principios de este año, yo dije, o nosotros, la familia mía, somos asintomáticos. Eso que usted está diciendo. Pero resulta que nosotros teníamos la característica de que nosotros no nos quitábamos los tapabocas en ningún lado, ¿sí? No comíamos en la calle nada durante lo que fue la pandemia fuerte, ¿no? O sea, ahorita estamos en una salida, como que sí, como que más leve, como que ya porque tenemos las tres dosis, etcétera. Entonces, pues está como un poquito más relajada la cosa, pero sin embargo nos cuidamos, ¿no? Y el punto débil de la familia fue mi sobrinita. Resulta que mientras ella estaba en brazos, que fue al principio de la pandemia, ella nació en pleno inicio de la pandemia, mientras ella fue la bebé de brazos, no hubo ningún problema con respecto a que usar o no usar tapabocas, porque ella prácticamente iba en el vehículo hasta la casa de mamá, mi mamá la cuidaba, ¿verdad? Mientras mi hermano y su esposo trabajaban, y el retroceso era similar, o sea, no había contacto con más nadie. Después cuando la niña empezó a tener contacto con otras personas, ¿sí? Y como no usaba tapabocas, pues ella fue la que nos trajo el COVID a la casa de mamá. Ella fue la que nos trajo el COVID a la casa de mamá. si usted analiza todo eso, familias que han usado el tapabocas con exceso, con exageración, exageración y el alcohol. El único punto débil ahí en la cadena era la sobrina, y ella, pues una noche, un día me llaman, el carro de mi hermano estaba dañado, una noche me llaman y me dicen, mire, la niña tiene mucha fiebre, está malita, malita. Entonces, claro, yo me prendo el carro, me voy, la llevo a la clínica, y recuerdo que la niña tenía una tos fea, ¿no? Ellos se meten para allá, ¿sí? Y le hacen las pruebas y tal, y resulta que yo le rogaba al cielo que la tos de la niña fuera de origen... Sí, algo viral, me imagino. No, viral no, viral no. Que fuera el otro, ¿cómo es que se llama? Bacteriano, ¿sí? No viral, porque yo dije, si es viral, la posibilidad de que sea el virus del COVID es mínima, decía yo, ¿no? Entonces, cuando ellos salen con los resultados, ellos salen con una sonrisa de abrazo y me dicen, no, eso es viral. Yo les digo, ¿y viral qué es? Les pregunto, ¿no? Ellos me responden, pues es un virus. Yo les digo, ¿y el COVID qué es? Un virus. Entonces, bueno, resulta que esa gripecita quedó impregnada en toda la casa de mi mamá, ¿verdad? Por todas las partes, por donde la niña tosió, por todas las partes donde la niña estuvo. Cuando la niña fue asintomática, cuando la niña presentó síntomas, allá no se le hizo la prueba de COVID, obviamente, cuando la niña presentó síntomas, como a los cinco días de la niña presentó síntomas, comencé yo, que fue el que la llevó en el carro, ¿verdad? Yo, esa noche, llegué tan cansado a la casa, que cometí un error, que fue no haberme bañado. Yo llegaba a la calle y me bañaba. Pasaba desde el garaje, directo a un, en el garaje mío, por casualidad de la vida, yo no sé, el loco que construyó la casa, hizo un baño en el garaje, entonces yo salía del carro, al baño y me bañaba. Esa era una de las medidas que yo tenía en mi casa. Entonces yo esa noche, esa noche salí muy cansado, lo único que decía, echaba alcohol en las manos, por cierto, me eché alcohol en las manos, y en la casa yo, a veces, cuando no me bañaba o algo, por cualquier circunstancia, porque no había algo, yo me echaba el alcohol en todas partes, cabello y todo. Ese día fui y me acostaba, me tranquilo en la cama, y quizás allí desde el COVID, en el pelo, en la ropa, qué sé yo. Sí, digamos que en superficie, en... Exacto, donde me pude haber contagiado, y yo creo que me contagié, fue por ahí. Y la otra es que cuando la niña estaba en casa de mamá, pues en casa de mamá no iban a usar tapabocas todos, o sea, el tapabocas se lo quitaban para atender a la niña, y para estar durante todo el día con la niña. Yo me enfermé dos días, era una fiebrecita, un malestar ahí muy sencillo, y bueno. Y así fue toda la familia. Pero no pasamos de dos días, de un día. O sea, fue muy breve. O sea, como le digo yo, empezamos en la mañana, y en la mañana siguiente ya estábamos sin nada. Eso sí, nos tumbó, nos tumbó, nos tiró a la cama, nos acostó, nos llevó a la cama. Nosotros nos autoimpusimos a evitar contagiar a otras personas, no salíamos. Y eso, ¿no? Y listo. Pero fue así, muy breve. Puede haber sido las cinco, las cinco, perdón, las tres dosis, y listo. Bueno, pues entonces... Sí, a lo mejor uno, como ya tenía una dosis, ya tenía cierta inmunidad, me imagino, y por eso tampoco... tenía cierta inmunidad, más la inmunidad que ganamos con el... Ah, no, para principios de este año teníamos era dos dosis. Es verdad que tuvimos que esperar un tiempito prudencial para podernos poner la tercera dosis nosotros, a la fecha que nos tocaba, porque habíamos tenido síntomas previos, y entonces había que esperar como que eran uno o dos meses. Yo no recuerdo muy bien, la cosa es que en el celular, y tiene que ver con su aplicación, en ese celular aparecía la fecha, aparecía un día antes, mañana tiene, le toca la... Mañana le toca la dosis, la dosis, la dosis postergada, decía, me acuerdo tanto que yo le escribí ese nombre, postergada, por COVID, decía, y bueno, precisamente, eso pues nos puso de nuevo en alerta, ¿no? Sí, es verdad, es muy útil, su aplicación es muy útil, ¿verdad? Usted lo que puede hacer para que comercializarla es mejorarla en otras cosas, y bueno, pues en cosas de necesidades que usted mismo tenga, que no tienen las agendas, que no tienen las agendas, ¿sí? A veces, este, la agenda produce el, avisa, ¿verdad? Pero a veces a uno se le olvida, este, y, y bueno, pues, si me explico, ahí podría estar la mejora que podría tener una, una, una aplicación de estas, que pregunte cómo le fue a los 15 minutos, de haber empezado, de haber terminado, cómo le fue para que al menos te recuerde, ay, perdí la reunión, ¿no? Sí, porque he hecho también, de hecho yo en mi teléfono, por tema de trabajo, también tengo como una alarmita que suena, y me dice, son la una, vaya a almorzar, y pero, por alguna razón no estoy al ladito del teléfono, y lo reviso, entonces no, digamos que ya pasó la notificación, ya no sé qué, entonces ese tipo de cosas también. Ah, ¿sabe que también podría ser, este, que le envíe el mensaje a WhatsApp, y usted tiene abierto el WhatsApp web en el computador, si está trabajando en un computador, por decir algo, si su trabajo es directo en el computador, este, que el mensaje lo envíe a WhatsApp web, o que lo envíe, ah, no, pero ya le estoy poniendo, este, aplicar, esta exigencia, y no quiero, no quiero eso, y a usted de repente le ocurre, enviar un mensaje, y de repente es complicado, y no, no, déjelo así, bueno, Luis Guillermo, ha sido un gusto hablar con usted, en la mañana de hoy, el lenguaje aprendizado en proyectos, pues no, 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 como es tan, tan amplio el menú de trabajo, no, no me orienta a mí así a, a dar una clase, ¿no? Al principio sí, porque al principio, pues, tiene sentido, ¿no? Ya al final, cuando me notificaron aquí, que diera una clase, que diera una clase, yo dije, pero bueno, no, no, hay otras materias que pudieron haberme necesitado más, en cuanto a esto, ¿verdad? Pero bueno, pero no, 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 porque por ejemplo usted me escribe, y yo lo atiendo, le hago una videoconferencia con usted, mire, por eso tengo tal problema, en tal video, yo lo reviso, y le digo, mire, lo voy a atender tal día, y le voy a explicar cómo puede solucionarlo, ¿sí? Y eso también, pues, sepa que estoy a la orden para eso, ¿no? ¿Cuánto falta para presentar? 12, es para el 12, ¿no? Sí, creo que decía 24, la entrega de la actividad. La final, 24 de julio, ah, 24 de julio, entonces casi un mes, casi no, menos un mes. Digamos que, bueno, también con las otras materias, yo creo que tenemos esta semana, y digamos que tengo tiempo para, bueno, sí, aproveche, aproveche, sí, tiene que distribuir el tiempo entre, ¿cuántas materias ven ustedes normalmente? Digamos, ahorita son 5. Ok. Tengo lo que está en base de datos, sistema de información, comunicación de datos, y seguridad informática. Ah, chévere. Bueno, pero sí, digamos que, esta sí la verdad me entusiasmó bastante, y este tipo de cosas, desarrollo, me llama bastante la atención. Muy bien. Bueno, Luis, me despido de usted. Este, dejamos esto hasta aquí. De igual manera, profe, bastante agradecido, gracias por el tiempo. No, tranquilo, estamos hablando. Un gusto, profesor, que tenga buen día. Igualmente. Gracias.